Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Ahora, no solo luchamos contra la COVID-19, también luchamos contra la desinformación y mitos que se generan en torno a la vacuna. Comentemos de algunos de ellos. Mito 1. Las vacunas contra la COVID-19 modifican mi ADN. No. Las vacunas contra la COVID-19 no modifican ni interactúan con tu ADN de ningún modo. Tanto las vacunas de ARN mensajero como las de vectores virales les dan instrucciones a nuestras células para que comiencen a generar protección contra el virus que causa la COVID-19. El material de la vacuna nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra el ADN. Esto significa que el material genético de las vacunas no puede afectar nuestro ADN ni interactuar con él de ninguna forma. Mito 2. ¿Necesito vacunarme si ya superé la COVID-19? Sí. Deberías vacunarte más de la idea de que hayas tenido o no COVID-19. Esto se debe a que los expertos todavía no saben cuánto tiempo dura la protección que el organismo genera después de enfermarse y recuperarse del COVID-19. Incluso si te recuperaste de la COVID-19, es imposible, aunque poco frecuente, que puedas volverte a infectar del virus SARS-CoV-2. Los estudios han demostrado que la vacunación proporciona un fuerte refuerzo de protección en personas que se han recuperado del COVID-19. Mito 3. ¿Puedes deshacerte de tu mascarilla después de vacunarte? Después de la vacunación, por lo general el organismo tarda dos semanas para generar inmunidad contra el virus que causa la COVID-19. No se considera que tienes la inmunización completa hasta pasadas dos semanas después de la segunda dosis de una vacuna de dos dosis. Las vacunas son seguras y efectivas para prevenir la COVID-19, especialmente casos graves e incluso la muerte. Las vacunas contra la COVID-19 reducen el riesgo de que las personas propaguen el virus que causan el COVID-19. Mantente informado del lugar y fecha para recibir la primera o segunda dosis. Acude con alegría y seguridad. Vacunate. Les hablo Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.